La Biblioteca del Instituto Raúl Porras Barrenechea posee una valiosa colección que es la suma de varias bibliotecas particulares, reunidas y seleccionadas por especialistas en su condición de docentes universitarios e investigadores. Es necesario resaltar que el Instituto Porras posee colecciones propias, muchas de ellas únicas en el Perú. En tiempos en que las nuevas universidades conforman bibliotecas virtuales con colecciones alquiladas a las que dedican fuertes cantidades de dinero, se debe destacar el esfuerzo desarrollado por el Dr. Jorge Puccinelli por crear y mantener una biblioteca real, tangible, presente y abierta al público en general con tan pocos recursos. Una biblioteca en el mundo terrenal que requiere de apoyo urgente para renovar equipos y ampliar espacios de almacenamiento de libros. Algunas computadoras nuevas no le vendrían mal al esfuerzo de poner en valor tan varias colecciones. Tenemos la biblioteca de Paco Vendezú, de Francisco Vendezú, profesor de literatura. Por sus viajes al extranjero, por su beca en Europa y por su destierro en Chile, había traído una gran cantidad de libros adquiridos en el extranjero sobre temas literarios. Toda su biblioteca se encuentra aquí. Esa es la donación, un par de la donación Francisco Vendezú. Hemos tenido que hasta el techo, llenarlo hasta el techo, pero acá tuvimos un problema, ¿no? El paso de la lluvia. Este plástico lo han colocado por la lluvia. Sí, hemos tenido que tapar las colecciones para que no moja, porque ha pasado la lluvia acá. Y este que está abajo es el deshumedecido. El Paco Vendezú dio toda su colección. Toda su colección, sí. Él ha tenido, ¿cómo le digo?, tal capacidad de juntar artículos de periódicos, de revistas para enriquecer el libro. Por ejemplo, tenemos un libro que hable de casas, construcción de casas. Él ponía ahí un artículo sobre la construcción técnica. O sea, material adicional. Sí, él lo adicionaba, pero también tenía otra curiosidad. Él era amante, muy amante de lo que son las mujeres, ¿no? Claro. Y ponía sus fotografías ahí. Tenemos como cerca de tres cajas de ese material. La editorial Lozada de Buenos Aires nos donó casi todas las bibliotecas contemporáneas y otros títulos. Hernando Cortés, que fue el director del teatro universitario que sucedió a Guillermo Huérrez, ha donado recientemente, en vida, felizmente, ha donado su excelente biblioteca que está especializada en el teatro. La hemeroteca. ¿Hemeroteca? Sí, la hemeroteca. Ya no tenemos espacio más. Ya la hemeroteca ya no puede crecer más. Necesitamos más estantería. Hay más, hay más. Hay otro ambiente más de hemeroteca que está debajo de la escalera. Vamos a verlo. ¿Está debajo de la escalera? ¿Esto es la escalera? El espacio debajo de la escalera, ¿no? Acá está la parte de revistas peruanas, como te digo, desde la letra J hasta la Z, ¿no? Todo lo que es revistas peruanas. Acá están variedades y mundiales, ¿no? Letras peruanas. ¿Tienen la revista mundial completa? Completa, sí. Acá, acá es, hemos adecuado esta oficina como procesos técnicos. Como verás, acá sí están en doblilera. Acá sí están en doblilera. Hasta donde se pueda, ¿no? Estamos forrados de libros. Disculpe el desorden, pero... No, no, pero está bien. Muy bien. Acá se trabaja. Pentium 4, es la única Pentium 4 que contamos permanentemente, hasta ahora no se malora. Esta computadora de acá es la que Mario Purgat trajo. Siendo bolsista, un alumno de apoyo, su interés en entrar. Se le trae su propia computadora. Sí, esta es una Pentium 2 convertida en 3. Si se malora esta, y el hombre se retira, nos quedamos sin computadora. No, la universidad no le paga. No son ni a quejas, sino dedicación al trabajo. Es una escalera que tenemos que traer para poder subir hasta aquí. Que nos piden un libro, por un libro, tenemos que subir hasta... Entre cuatro personas tenemos que estar acá con la escalera. O sea que, cuando te piden un libro de allá arriba... Sí, dos sostienen y uno sube, el valiente. En realidad, el espacio ya resulta estrecho. Tenemos el proyecto de construir en el pabellón de servicio que está al fondo, un segundo y tercer piso, para poder instalar ahí todos los libros que, desgraciadamente, en algunos casos se encuentran en doble fila, lo que es una vergüenza para un bibliotecario. Necesitamos construir, es un proyecto que ya tenemos de hace tiempo, y eso permitiría abrir por la calle Colina una puerta directamente a la biblioteca. Una biblioteca fabulosa que está aquí al servicio de los lectores, porque esta es una biblioteca abierta, no solo para los alumnos de la universidad, sino de otras universidades y para el público en general. Es una biblioteca abierta a todos los que se interesan en cine, en teatro, en historia, en literatura, en filosofía, encuentran aquí las mejores colecciones sobre esos temas. Autógrafo, la dedicatoria de Basadre. Para el Instituto Raúl Porra Barranachea, con los mejores deseos para todos los que ahí trabajan abnegadamente al servicio de la cultura peruana. Gracias.